Música 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 O sea, esto en cuantos días no compro, en un par de años ya no. Oigan, ella es Wonder Woman y yo soy Superman, pero no soy Superman. Te moriste con esa subida. Oye, y su llevada aquí. Estoy bien. Y eso solamente va a ir a la carota. Estoy bien. Wonder Woman. Sí. Amigos, traímos a Sebastián. Ya lo contratamos para decirles. Lo contratamos. Muy importante. Un mensaje súper importante. Por favor, todos los invitamos a que se suscriban ya mismo al canal de YouTube de Latinx. Así que dan el botón. Así. Es gratis. Valió la pena traerlo. Y salen videos interesantes. Contratado. Ahí, quédate. Ahí, quédate. Ok.